En su visita al puerto de Acapulco, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, sostuvo que su prioridad para la ciudad y para el Estado será garantizar la seguridad. Desde la colonia Emiliano Zapata, Xochitl dijo que es momento de recuperar la grandeza de Acapulco y que para ello se deben de frenar los abrazos para los criminales. Vamos a recuperar la grandeza de Acapulco. Van a dejar de tener miedo. Aquí a los delincuentes los vamos a meter en orden. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. La candidata presidencial recordó que el Estado fue víctima de varios hechos violentos, entre ellos, el caso de unos transportistas que fueron tabliados por presuntos criminales. Por ello, insistió en que se debe de aplicar la ley para castigar a todos los generadores de violencia. Entre sus propuestas para mejorar la seguridad está la de fortalecer a la policía municipal con uniformes, prestaciones de ley, seguro social y sueldos justos. Ningún policía municipal en Acapulco va a ganar menos de 20 mil pesos. Todos los policías van a tener crédito de vivienda, beca para sus hijos, seguridad social. Vamos a cuidar a quien nos cuida para que realmente nos cuide. Le vamos a regresar los recursos de seguridad a los municipios. Para el fin de semana, Xochitl visitó el municipio de Siguatanejo, en donde se comprometió a reforzar la seguridad con la Guardia Nacional en las regiones de la Costa Grande y la Tierra Caliente. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.